Bueno, aquí tenemos un reloj implementado mediante varios circuitos integrados de la familia TTL. Aquí tenemos los decodificadores de BCA7C segmentos. Acá tenemos los contadores FlipFlop JK74LS90. Y esta es una compuerta ANT que nos sirve también para hacer la acción de contador. Estos son los displays. Son cátodo común con su resistencia de 330 cada uno. Y aquí vemos como el reloj cuenta los segundos, los minutos y las horas. Ahorita veremos como cambia cuando llegue a 60 segundos. Vemos que aumentó de 14 a 15 minutos. Ahora aumentaremos la frecuencia para poder observar el cambio de los minutos. Vamos a ponerle a 65 Hz. Y vemos que avanzan más rápido los segundos. Y vemos los minutos. Vamos a aumentar un poco más rápido para llegar a los 60 segundos. 60 minutos. Ahora vemos como ya pasaron los 60 minutos y se agrega uno a las horas. Ahora aumentaremos todavía más para ver el cambio de las horas. Vamos a ponerle 2500 Hz. Y podemos ver como aumentan las horas más rápido. Vamos a aumentar un poco más. 30, 14. Y una vez que llegue a 24 horas se reinicia el reloj. Funciona con 5 volts. 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 Funciona con 5 volts.